El sueño hecho realidad es algo muy raro porque yo de niña veía a Carmen cuando hacía a Catalina y yo decía, ay, qué chévere, o sea, como que me gusta, me gustaría hacer este tipo de series. Estefanía Duque, mejor conocida como Mariana, en El final del paraíso nos cuenta cómo le dio vida a su personaje, pues la villana que interpreta tiene un problema con las drogas, odia a su mamá y es madre, es decir, todo lo contrario a su vida real, donde se le conoce como una joven saludable, mejor amiga de su mami y aún no tiene hijos. Yo también considero que Mariana desde que nació fue una pelada que venía como con ese chip dañado. Yo siempre he visto como una referencia en ciertas personas de mi familia. Mi mamá es estilista y a una peluquería llegan historias por Doquín. También yo en Colombia vivo en un lugar, en una zona que no es la más play de todas, entonces también como que puedo tener algunos referentes muy cercanos del lugar donde vivo que tienen ese tipo de comportamientos. Me leí, por ejemplo, para esta última temporada el libro de La Viuda Negra, que fue Griselda Blanco. Ese como también, como ese target de mujer mala, asesina. Pero con una serie tan exitosa y los casi dos millones de followers que tiene en sus redes, le preguntamos cómo hace para no perder el piso o en caso contrario, enojarse, si le escriben algo malo, una de esas lombrices digitales. En mi red social yo recibo muy pocos malos comentarios, si te suben esta. Pero si me voy a la red de Sin Senos, del Final del Paraíso, ya me encuentro con otro tipo de comentarios. Algunas veces hasta he llorado, o sea, como que yo no puedo creer, de verdad, que la gente sea tan mala y que piensen en esas cosas tan feas. Pero bueno, como que vuelvo, me limpio las lágrimas y digo, pues finalmente es lo que estoy haciendo y seguramente está bien hecho y ya como que me limpio esa energía fea. Ese lunar que tiene, señores, recuerden que esta noche a las 9.8 Centro, la cita, El Final del Paraíso, aquí en su cadena Telemundo, la serie número uno. Con el gran regreso de Blanca Soto. Algo no está bien, me siento como paranoica. Filmada en México y España, una serie que romperá todos los esquemas.